Alejandra Rubio no lo debe de estar pasando muy bien, ni siquiera con su pareja Carlo Constancia. El motivo, Alejandra Rubio y Carlo Constancia ha brotado contra los periodistas, y sacan su peor cara al enfrentarse a una reportera. Alejandra Rubio y Carlo Constancia han protagonizado un tenso encuentro con una reportera, durante sus vacaciones de Semana Santa en Málaga y el programa Fiesta ha conseguido. Las imágenes del desencuentro. Según informa una reportera del programa, el desencuentro se produjo en cuanto la periodista le preguntó a Carlo, sobre la polémica detención de su hermano, acto seguido, en las imágenes se puede observar como Carlo, muy enfadado, va directo hacia la reportera y Alejandra Rubio le sigue. Muy nervioso, Carlo se dirige a la reportera, grábame la cara, hola a todos, deja de grabarme. Segundos después, Alejandra le pide comprensión a la periodista que se defiende de los ataques verbales. Estamos en la iglesia, por favor. Parroquia de San Pablo, Málaga, Alejandra Rubio y Carlo Constancia disfrutan de la Semana Santa, pero parece que la pareja no se relaja ni en vacaciones. Carlo ve a una periodista las inmediaciones de la iglesia, y enseguida va hacia ella y pierde los nervios a la primera de cambio. Incluso los nervios le llevan a cometer alguna incoherencia que otra. Grábame la cara, grábame. Hola, hola a todos, deja de grabarme. Y Salí te habla de ti. O ahora no. Deja de grabarme. Alejandra acude al rescate, parece que su pareja le ha trasladado su nerviosismo, y ni la paz espiritual parece que la relaja. Estamos en la iglesia, de verdad. Yo no entro en la iglesia. Mientras la periodista se defiende de la pareja indicando que no les ha molestado en toda la mañana y que los que se han acercado han sido ellos, finalmente continúan andando haciendo espabientos y se marchan dándole la espalda. Carlos quiere transmitir algo a la periodista dándole estampitas. Hablar contigo. Uy, tengo todas. No sé, yo tengo todas. Todas las imágenes. Por un lado la increpan, pero por el otro parece que ellos mismos buscan a la periodista. Me está poniendo el teléfono aquí. Hombre, ¿por qué habéis venido vosotros a mí? Yo estaba aquí esperándoos tranquila. Yo no os he molestado en toda la mañana. La pareja se va haciendo espabientos y sin parar de increpar. Los colaboradores de fiesta que han visto las polémicas imágenes se han pronunciado y amor ha sido muy directa. Me da pena nuestra compañera, pero esta actitud no beneficia nada a Alejandra Rubio. No es Alejandra Rubio y le está perjudicando muchísimo a lo que es ella con los medios y con lo que ha sido su familia. No beneficia nada, nada, nada. Me da pena nuestra compañera la verdad y le tengo mucho cariño, pero esta actitud no beneficia nada a Alejandra Rubio. No es Alejandra Rubio y le está perjudicando muchísimo a lo que es ella con los medios y con lo que ha sido su familia. Por otro lado, Omar explica lo que le han contado los periodistas que estaban en el lugar de los hechos. Dicen que en todo momento la pareja fue súper amable y educada. Sin embargo, me cuentan que esta reportera fue demasiado insistente, provocadora y esto provocó que ellos dos estallaran. Una cosa, pero allí había varios periodistas que estaban haciendo ese seguimiento a Carlos y a Alejandra y ellos dicen que en todo momento la pareja fue súper amable y súper educada con ellos, que trataron a la prensa perfectamente. Sin embargo, me cuentan estos periodistas que otra compañera, esta reportera en concreto, fue demasiado insistente, incluso incisiva, provocadora y eso provocó, nunca mejor dicho, que ellos dos estallaran. Y esto lo cuentan los propios compañeros de prensa. Sí, mira. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por ayudarme a crecer. ¡Gracias!